hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo más hoy os traigo el desempaquetado de la dn 32 life de clark technique que ya sabéis los que seguís mi canal que me he comprado la midas m32r y de serie ya nos trae ella lo que es una tarjeta pero yo personalmente quería esta porque por ejemplo el modelo nuevo la m32r life la nueva si nos viene ya con esto integrado más mejoras internas en la mesa y de estética un poco no voy a perder más tiempo y vamos a abrirla tengo que dar gracias a esta tienda que voy a poner aquí el nombre de aquí en europa estaba prácticamente agotado no quedaba ni en españa portugal ni francia y ellos me lo han traído desde italia chicos muy bajos y como siempre esto es una tarjeta de sonido típico de plástico de informática tenemos aquí lo que es el manual como siempre del grupo clark technique básico sencillo prácticamente si entráis en la página web tenéis más información que lo que nos dan en papel hoy en día la verdad que eso están quitando y ahora vamos a abrir lo que es la tarjeta y aquí tenemos también hay que recordar que le hace falta una pila si no mal recuerdo si no me equivoco si es que alguno ya sabéis que no podéis corregir por lo que sea y esto es lo que sería la tarjeta me asustó de tocar algo aquí de churro se mueve y es aquí donde tenemos las tarjetas tiene capacidad máxima de tarjeta de 32 creo si no aún así os pondré la información abajo y bueno aquí podéis ver los que trabajáis con miedas ya conocéis este tipo de tarjetas también comidas con berringer o sea con todo el grupo en general y bueno el manual pues lo vamos a abrir también pues para que veamos se me queda o nunca pega el celo pega donde no tiene que pegar es la leche tampoco quiero hacer un vídeo largo así es que ya está no sale en los idiomas inglés español pero como siempre es lo básico nos dice un poco aquí vamos a poner en castellano en inglés los avisos previos como siempre y luego tenemos en castellano bueno introducción y demás en inglés cómo configurarlo y ya os prepararé un vídeo bueno chicos no os voy a entretener más espero que os haya gustado el vídeo como siempre un like y suscribiros si os gusta un dislike y hacer lo que queráis que los comentarios siempre con respeto y bueno hasta el próximo